Hola chicos, soy Bec, y quiero compartir otro regalo que recibí. Sorry for my nails. Estoy en el proceso de reducirlo, porque ellos se han creado. Me olvidé de lo rápido que mis nales se han creado cuando tengo nales acrílicas. Hola chicas y chicos, aquí estoy para compartir otro regalo que recibí. Disculpen mis uñas, estoy en el proceso de rellenarlas, porque se me crecieron demasiado rápido y los voy a hacer más ahorita. Los voy a rellenar y poner otro color arriba. So, I received this gift from my friend Davina's Fiction. Y yo, I entered a giveaway of her and I won this giveaway. Yo entré a un sorteo de ella y lo gané y ella me mandó unos regalos. Y me mandó una carta que es dedicada a mí. No lo voy a leer porque es una carta para mí. Y ella me mandó esta lima. She sent me this file. She sent me a mix of her. And it's a black mix. A beautiful black holographic mix. That's called Black Spark. Ella me mandó este mezcla negro con plata y es muy brillante y holográfico. Es muy bonita. Y me mandó estas estrellas rojas holográficas, color rojo. She sent me also these holográficas red stars. Y this is what I want. I want a bag with some females. And this bag are different females that I don't have in my collection of females. Like this pumpkin one. Tengo en esta bolsa de fimo. Hay unos que yo no tengo en mi colección. Como este. ¿Cómo se llama? Este es de el pampún de Halloween. And the American flag. El bandera de America. And I saw another one that I don't have. A really beautiful one. Like this one. It's a stack of cards. A card. Este es una carta. A ghost. I can use them for Halloween. Y este es un espíritu. And this is a beautiful one. A cupcake. Este es un cupcake. And this one. I will not show you all because of time. I want to keep this short. This one. Also a beautiful one. Y este también es muy bonito. Y este corazoncito. No lo tengo. This heart I don't have also. So Davina, thank you so much for your gift. I'm very happy with it. I will enjoy using them. So thank you so much. Muchas gracias por tu regalo amiga. Estoy muy contenta. Gracias. Esto era todo por ahorita. Por este video. Tendremos. Voy a subir otros videos. Así que espero que lo vean. Hasta la próxima. Y que Dios las bendiga. This was all of this video. Thank you so much for watching. I will be putting other videos up. So don't visit the other videos and check them out. This was all. So bye.